porque arrancamos tu programa favorito yo te quería preguntar sobre esto también ¿cómo haces para llevar todo al mismo tiempo? porque tenés ficción, obras de teatro una tras otra así casi de corrido y eso requiere ensayos, viajes todo esta, digamos, una movilidad bastante una movilización bastante grande ¿cómo haces? lo tenés que planificar mucho te sale así, vas de un lado para el otro así alocadamente no, alocadamente no me reconozco un gran talento es que soy muy ordenado muy bueno tengo todo ordenado y tengo un gran equipo que también es muy ordenado entonces mi agenda está muy ordenada las prioridades ya están puestas donde van las prioridades y yo me dedico a lo que tengo que hacer que si lo ensayaban un proyecto nuevo o sea, aprender y ocuparme de las cosas que me tengo que ocupar antes me ocupaba de otro montón de cosas y ahí sí estaba un poco más saludable claro me decía que soy muy ordenado entonces en mi agenda también y en mis tiempos también tal vez sí se ve como que como que hago muchas cosas se ve como lo que pasa así hago mucho claro porque eventualmente para una persona que no está en el medio te ve no sé en la televisión bueno, ahora no sé si estás haciendo Rada House pero pero viste ponele que pone Flow y agarra un programa viejo de Rada House y te ve en televisión después sale y estás en las cartereras el programa hoy va a salir en Canal 9 Rada House o sea, que te ve a ver hoy pero bueno ya está en la noche mucho tiempo eso ya claro, porque estás pasando la programación de Flow ahí en Canal 9 entonces es como que viste como que te ve en todos lados y dicen pero cómo hace este muchacho pero bueno como bien decís sos muy organizado esto ahora estás promocionando la segunda temporada pero nosotros nunca hicimos entrevista por la primera y cómo llegaste a Chueco o sea cómo fue tu camino para llegar a ser la voz del Bonito yo fui yo fui una de las voces de las guianas del periodo sí la película de la Laia que son entre monistas porque claro la del 2019 exacto y yo ya antes venía trabajando con Disney sí y me propusieron ser ser la voz y la y quien le pone vida a Chueco y por supuesto que no ni lo dudé Disney más un personaje nuevo más darle vida a un personaje nuevo de Disney me pareció que había que hacerlo sin duda y la del Rey León fue tu primera experiencia siendo una voz de personajes sí muy loco muy muy loco aparte creo que fue la película más exitosa de 2019 si mal no recuerdo o fue la de Vengadores y después El Rey León pero creo que sí ¿no? sí sí una locura fue una locura total una exposición gigante exacto fue para la la versión latina fue espectacular la verdad que fue hermosa una experiencia y para ser a Chueco te basaste en algún actor así que que hace voces de personajes o le buscaste ¿cómo le buscaste la vuelta? lo puse me puse a jugar en casa Disney me dio mucha libertad también de poder proponer yo cuál era la voz y el espíritu del personaje por supuesto con unos lineamientos que tenía la serie y ahí me embarqué a hacerlo y a proponerlo vas probando hasta que sale algo que te gusta y después lo propones digamos lo propongo propuse varios varios tipos de intenciones y nada fuimos por por la primera como siempre viste que uno arranca con una y probé otras cosas y volvimos a la primera y hay que guardar material así de reserva digamos por las dudas si no gusta la primera y ¿cómo haces cómo se hace un capítulo? es decir vos estás ahí detrás de cámara dándole la voz al personaje o se hace por postproducción la serie a mí me llega ya terminada editada digamos en un proceso de edición no final y ahí yo le pongo la voz a los momentos que necesitan con el guión adelante y hay muchas cosas que yo cambio o que propongo en el momento porque entiendo que el chiste por ahí está mejor darlo vuelta o ir por otro lado o decir otra cosa y en punto también se vuelve a reeditar esa parte ah mirá vos o sea es todo un proceso creativo que sigue después del filmado digamos el producto ¿tienen que rehacer alguna toma algo? no no retomar no retomar no pero sí remontar gracias volver al montaje sí una reedición perfecto y contame el digamos no tenés ninguna interacción entonces con Varaz y cuando no sé pero vos digamos no hacen no repasan el texto o repasan el guión o sea esto va todo casi ni te lo cruzas a Darío solamente en las acciones de prensa digamos exacto en las acciones de prensa y a veces que yo voy a los rodajes para ir a ver un poco y ver cómo va la impresión y demás pero no si no no hay interacción si llegase a ver una tercera temporada yo creo que lo haríamos de otra manera porque en un evento de prensa de la primera temporada yo hice un doblaje en vivo y nos dimos cuenta que hubo algo mágico ahí que sucedió entonces tal vez hubo algo si hubo algo muy loco de improvisación en el momento que creo que le podría sumar mucho a una tercera temporada es que tienen una química yo me acuerdo que los dos ocuparon el mismo espacio conduciendo programas de entretenimiento muy parecidos así no en temática sino de la misma onda en el 13 por las tardes de hecho vos creo que lo reemplazaste a él cuando lo pasaron a las 6 de la tarde una cosa así ¿no? algo hicimos no sé si hubo un reemplazo hicimos un programa juntos anunciando el nuevo programa que iba a estar yo y demás pero sí tenemos mucha química trabajamos ya muchas cosas juntos estuvimos en Aladín hace unos años atrás juntos en la obra musical de Aladín grabamos una serie que se llama Canelones que todavía no salió que es sobre un cuento de Cassiari que pronto va a salir laburamos mucho juntos ¿cómo haces? digamos porque ahora estás promocionando también al mismo tiempo Escuela de Rock ¿cómo haces para relajar de todo esto? porque lo que me contabas es que parece un tren porque tenés una forma de organizarte con personas que te van ayudando pero digamos tenés al mismo tiempo un montón de cosas que hacer que ya están organizadas tenés una agenda que cumplir ¿cómo haces para relajar? ¿cómo hago para relajar? Sí porque tenés relajando 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 en casa corto cuando corto corto cuando puedo cortar corto pensá mirá para vos decís uy Chueco y School of Rock y demás yo de Chueco yo ya lo terminé de grabar hace no sé seis meses atrás sí o cinco meses yo ahora solamente estoy viniendo a charlar acá con vos está bien después de acá me voy a School of Rock porque tengo ensayos todo el día y hoy presentación de grupo y toda la movida y a la noche alguna otra cosa más tengo que hacer es verdad son muchas cosas por eso te preocupa soy de Virgo soy muy organizado y obsesivamente ordenado nos vendría a ver en los de Leo un poco de Virgo igual yo estoy bastante cerca porque cumplo el 21 de agosto perfecto ascendente en Teflon ¿no? en Teflon ascendente en Cuartiro a prueba de balas claro pero no de vuelvo a repetir soy muy organizado tengo tengo un gran equipo de laburo atrás no estoy solo si bien me veo solo atrás hay otro montón de gente que me ayuda a estar muy organizado y a ocuparme de lo que me tengo que ocupar buenísimo y la última pregunta así ya te libero porque tenés un montón de entrevistas más y tenés que llegar hasta la noche si planeás volver a la conducción de TV o sea con todo esto que tenés encima cargarte una tarea más pero queríamos saber si tenés algún proyecto en televisión que sea en conducción porque me contaste recién algunos que son de actuación pero no sé si son para plataformas o ese tipo de cosas y si tenés por eso la pregunta es si volvés a la conducción de TV la verdad que no no tengo intención solamente volvería a trabajar en televisión el perfecto me seduce mucho no trabajaría en televisión por trabajar en televisión como en realidad como cualquier otro lugar o plataforma me tiene que seducir el perfecto me tiene que gustar me tiene que estar buenísimo y me tiene que desafiar si pasa alguna de esas o todas lo encaro y si no sigo a ti que estoy super feliz y ocupado bueno bueno esperemos que sigas así te agradezco muchísimo el tiempo y te mando un abrazo adelante y te deseo muchísimo éxito con esta segunda temporada de Chueco gracias los veo en Minay Plaza a partir del 15 de mayo con Chueco Temporados ahí estaremos muchísimas gracias gracias Amón gracias por el espacio hasta acá ha llegado la noticia gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes pero no te preocupes esto no termina aquí mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo nos vemos en el próximo video hasta luego Our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like top buildings as the chemicals they take us higher the night's young And it's just begun That she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the night Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning is the afternoon We lay awake in day The glass so loud as the hours pass We're gonna do it all again We wanna chase the night Wanna dance to the night Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Moonlight, summer sky It was the best we ever had It was the best we ever had And we'll stay on forever We're gonna, never Whatever has been We wanna chase the night We wanna chase the night Wanna dance to the night ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video